¿Qué es la apuesta académica de este doctorado? Digamos que la apuesta académica de este doctorado es también que nos ayuda a generar procesos que involucren y permeen toda la dinámica académica de la universidad en los pregrados que tenemos y en los nuevos pregrados. Que esa nueva generación no tengamos que formar educadores, sino educadores que entiendan la complejidad y la diversidad cultural, sin necesidad de darle un apellido aparte, como si requeriese un abordaje distinto, sino simplemente reconocer que estamos en múltiples escenarios de construcción y que todos hemos sido resultado de ese sincretismo. Mediante un enriquecedor encuentro virtual con ponentes de diferentes países, la Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento oficial del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, el primer programa doctoral propio que oferta la Alma Mater. La idea es que se influyan y enaltezcan los saberes populares, los conocimientos ancestrales, a un nivel de ciencia porque son ciencia. De allí que se vuelva relevante continuar indagando sobre ideologías de investigación en diferentes campos del conocimiento, pero principalmente asumir un compromiso con el bien común de las comunidades y pueblos. El doctorado coordinado por el doctor Iván Sánchez Fontalbo le apuesta a la formación y consolidación de una comunidad de investigadores autónomos que desde la inter- y transdisciplinariedad reconozcan los territorios y logren vincularlos a dinámicas sociales de educación para que permitan las transformaciones sociales pertinentes en el marco de la interculturalidad y la interdependencia planetaria. El doctorado, más que eso, representa un colectivo político y social y encarando el término político en preocupación por un asunto público más allá de la propia educación, sino que ya de manera integral para el buen vivir donde presta sus servicios y donde vive ese doctorado. El proceso de inscripción y admisión para la primera corte del programa adscrito a la Facultad de Educación se encuentra abierto hasta el 9 de septiembre del presente año, con el objetivo de iniciar actividades académicas en octubre del 2020.